nada bienvenido bienvenida una semana más a sin rodeo y hoy tenemos una estrella de esas que está arrasando en el netflix bueno aquí alquiera que nos escuche no no te rías alejando no te rías porque yo no sé si han visto quién mató a sara o who killed sara que yo un día viéndola que me parece una serie muy buena no soy una persona muy acostumbrada a ver series en español en netflix pero no sé por qué alguien me la recomendó y la empecé a ver y cuando veo el malo digo pero si ese es alejandro entonces nada bueno alejandro está con nosotros primero felicidades gracias querido gracias contentísimo de estar aquí contigo de tantos años de conocernos y nada emocionado siempre te acuerdas de la primera vez que nos conocimos o no hay cosas que no puedo contar con quién nos conocimos ok cuéntale a todos los conocimos en los ángeles en un restaurante junto a el café sí es una amistad mía con una gran amiga tuya que gran amiga mía dana garcía perfectamente si yo me acuerdo perfectamente que dana me dice no que yo tengo un amigo aquí un amigo tú pero qué amigo tú tienes aquí en los ángeles porque obviamente yo llevaba muchos años en los ángeles y dana pues venía de vez en cuando es un actor muy conocido venezolano y yo quién será entonces ahí te conocí me acuerdo perfectamente que puede ser que hace 12 años 13 años no yo 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 le calculo que eso tiene que haber sido cuatro unos nueve años puede ser nueve años bueno para los que no están escuchando alejandro no es un actor muy conocido tiene muchos roles de villano pero ha hecho otras muchas más cosas pero sí que muchos de los roles más memorables son de villano eres venezolano de nacimiento llevas muchos años en méxico y hubo una época que estuviste en los ángeles asumo como todos hemos sido los ángeles para proyectos para sueños para muchas cosas cómo fue tu experiencia en los ángeles cómo la ves ahora ahora que ya ha pasado un tiempo fíjate yo yo me fui a los ángeles más con la intención de empezar a generar la energía en el lugar en donde yo me veía futuro sin mucha expectativa aprovechando mi situación de vida de estar muy bien con televisa en ese momento con una exclusividad en conversación constante con ellos y dejarles claro que yo estaba intentando evolucionar crecer siempre tomando cursos siempre estudiando y digamos que yo vivía de mi exclusividad con televisa y eso me permitía estar un poco más relajado en este lugar donde yo lo que hice fue estudiar mejorar con el inglés tomar este clases de dicción para el acento en inglés y como prepararme para ese momento que yo sentía que iba a llegar y cuando yo estoy en los ángeles y finalmente empiezo a tomar como decisiones un poco más hacia lo laboral decido me doy cuenta que tengo que tener casi que la green card para poder trabajar ahí porque tienes que ser residente 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 ni siquiera la o one si muchísimo ni siquiera ni siquiera el permiso de trabajo porque muchos trabajos importantes es un requisito indispensable ser residente entonces ahí es cuando yo hago todo el proceso de buscar la green card pero cómo miras ahora porque bueno tú eras de esos privilegiados me parece de hace tantos años eso los los las exclusivas o sea llegabais con talento y llegabais a televisa y os hacía una exclusiva que básicamente te decían tú te quedas en tu casa nosotros te decimos cuándo vas a trabajar pero nosotros te pagamos todo tanto al mes ahora que eso ha desaparecido para el 95 por ciento de los actores como lo ves tú sentí eras consciente del regalo o no sí 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 lo era siempre lo fui siempre 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 por eso he estado muy agradecido con televisa y mi comunicación con ellos siempre ha sido muy abierta muy transparente porque porque yo entendía pero nada todo todo me hace pensar que valió la pena y que también valió la pena por supuesto estar en la situación que estaba con la empresa por ejemplo ahora llega a sara quien mató a sara y yo siento no quiero despreciar a ninguna otra cosa pero siento que es un impacto demasiado fuerte porque ha cruzado barreras del idioma sin duda pero ha pasado como a mucha gente que igual la mejor pagada de tus actuaciones no ha sido tan popular y sin embargo las más populares no han sido también pagadas sin duda sin duda así sin duda pero 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 eso es algo que yo no sufro eso es algo que lo que con lo que yo no tengo conflicto porque porque yo entiendo que esta es una carrera además de de larga de fondo de estrategias y hay veces que hay que tomar decisiones estratégicamente por lograr algo o por lograr subir tu rango o por lograr una estabilidad económica para poder luego hacer esa obra de teatro que querías que no te van a pagar nada o ese proyecto que sientes que te va a poner en otro lugar pero que económicamente no representa lo mismo que otro que te están ofreciendo al mismo tiempo y yo he intentado desde que empecé a ganar dinero con esta profesión de no tomar las decisiones de mi carrera en base a lo económico pero no te cambia eso con los años porque yo cuando en mis ventas yo podía trabajar sin dinero toda la vida me daba igual digo bueno pero si no tengo dinero luego yo que sé por la noche me voy a secar pelos ahí a unas clientas y me gano un dinero claro pero con los pero con los años digo pero bueno y también el punto de trabajar y trabajar y trabajar sabes que me pasa también que yo creo que mis sueños siempre han sido como tan grandes y como como mis expectativas han sido siempre tan altas que yo entiendo perfectamente que esto es parte de mi proceso y que y que mi alejandro no quiero no quiero ser psicólogo pero que pasa que pasa si el futuro que tú piensas nunca llega porque el futuro no existe claro pero 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 es que yo no yo no lo tengo con con pelos y señales de cómo tiene que ser pero si sin lugar a dudas para mí es muy importante contar historias sin fronteras que cada vez sean más internacionales y que lo que más le pido yo a la vida y por lo que me parto el alma no sé si se puedan decir groserías aquí se puede lo que me reparto el culo todos los días de mi vida es por generar un poco de estabilidad en una carrera que no la tiene a ver yo soy un tipo que le encanta vivir bien y que le encanta viajar y que o sea no no tiene que ver con con ser un hippie de la vida al contrario tiene que ver con que yo estoy dispuesto a entender que hay momentos de sacrificio porque porque eso te va a llegar a un lugar donde a ver no 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 quiero andar mucho en el tema pero yo yo el 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 no estar más con la exclusividad de televisa fue una decisión que que me costó hoy un año y tanto después puedo decir wow qué bueno que tomé la decisión no por no estar en la empresa sino por por lo que ha sucedido que me ha llegado me ha llevado a otro lugar y también en lo económico porque lo que lo que me están ofreciendo ahorita lo que estoy ganando ahorita es más y creo que después de Sara tendría que ser mucho más y y todo eso es consecuencia de un arriesgo y una apuesta que yo hice donde sacrifique mucho dinero que fueron más difícil de cuando sales de ese contrato hasta que llega Sara la pandemia porque porque empiezo todo se da relativamente se 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 coordinan se dan las cosas este termina mi contrato y poco poco después empieza ya toda la negociación las pláticas con Sara lo cual me daba a mí bueno por lo menos voy a tener un voy a voy a voy a trabajar en algo este y y cuando ya estoy trabajando cuando ya estoy encaminado cuando ya me doy cuenta que este puede ser un proyecto de antes y después en mi vida y en mi carrera pum se para les tengo una pequeña sugerencia porque ya está aquí la segunda temporada de de viaje con los dervés y está disponible a través de pantalla la plataforma de pantalla en los eeuu y puerto rico en pantalla aparte de la serie de de viaje con los dervés puedes disfrutar de cientos de películas y series totalmente en español que las puedes ver desde la comunidad de tu casa tenemos una oferta limitada y exclusiva para ustedes disfruta de pantalla por tan solo un dólar un dólar al mes por tres meses entrando a pantalla punto com diagonal pitaya y subscríbete recuerden que pantalla y pitaya se escribe con y aparte de esa serie también tiene yo no sé si le han visto el juego de las llaves de maite perroni también está ahí bueno aprovechen esta oportunidad te dan eres eres fácil para que te den bajones sentimentales no sentimentales emocionales 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 fuerte mira yo no creo que sea una persona fácil para que le den bajones emocionales pero si soy una persona muy sensitiva muy 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 aprensiva y que definitivamente cuando se trata de las cosas de mi carrera me las tomo muy a pecho y si me afectan y definitivamente para mí la cuarentena en muchos aspectos fue dura fue muy dura wow recuerdas el primer día que empezaste a grabar Sara después de la cuarentena o cuando todo empezó adelante claro fue maravilloso fue maravilloso porque porque era retomar ese ese proyecto importante que por por un momento no sabía si si ni siquiera se iba a terminar y se iba a salir y con la gran noticia de que a Netflix le había gustado tanto el contenido que había tomado la decisión de retomar para terminar una primera temporada y seguirse con una segunda y eso por supuesto que me generó un aire un segundo aire y una estabilidad ficticia en esta inestabilidad psicológica yo hablo muchas veces con gente del medio sabes que tengo muchas amistades y a veces me dicen siento que dejé pasar el amor de mi vida por trabajo siento que alguien pasó en mi vida y y yo por estar enfocado en mi trabajo no ni me di cuenta han pasado los años y miro hacia atrás y digo wow se me pasó sí es algo que he pensado varios meses pero pero también han sido situaciones donde el futuro era casi que imposible o sea yo tendría que haber decidido cambiar mi vida por amor o sea cambiar tu carrera por amor sí sí claro tampoco son cosas que 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 vivo como reprochándome porque porque entiendo siempre que la vida organiza y entiendo que pero no entiendes que a veces pasan cosas para aprender lecciones sin duda o sea que si te que si te viene ese pensamiento algún día en la vida es como para aprender una lección de algo sin duda por supuesto por eso yo entonces dejarías todo por amor a día de hoy no lo veo muy difícil lo veo muy difícil lo veo muy difícil yo yo tengo una necesidad de amor y de relación y yo quiero ser papá y quiero quiero encontrar esa mujer pero pero si si con el corazón en la mano tú me preguntas podrías vivir en paz si eso no sucede yo podría vivir en paz si eso no sucede no podría no podría vivir en paz si yo no logro estar profesionalmente haciendo en España y en Estados Unidos y tal y salió esta serie oye te están haciendo esta serie a ti oye este es una comedia es un personaje chiquito pero resulta que este tipo es un es un transvesti muy divertido que no sé o sea para mí no vivir la vida de esa manera es inconcebible ok entonces tu pasión claramente es la actuación o sea eres una persona apasionada sin duda ¿qué papel piensas que si te llega es el papel de tu vida? el que el que el que me nominen a un Oscar con el que me nominen a un Oscar pero ¿qué crees que debes de hacer? bueno hay muchos actores que termináis escribiendo vuestro propio guión porque pensáis que hay un personaje que vosotros podéis bordar yo no sé yo no sé si sería el personaje que me cambiaría la vida pero o que te sentirías tú más realizado no es algo que es lo que yo piense de mí pero la vida, la industria y el mundo y la gente me lo ha hecho ver o me lo ha restregado en la cara de alguna manera la barba, la voz ronca el cuello grande una cantidad de cosas y a mí me gustaría hacer un personaje que explore una energía muchísimo más femenina muchísimo más arriesgada donde tú dices es que yo no veía a Alejandro ahí ni loco sí y hay unas teorías que yo he leído varias veces que muchos premios que han recibido actores y actrices siempre es cuando hacen personajes que son un poquito fuera de lo atípico personajes gays o personajes que tienen cualidades diferentes a las que son más cotidianas una voz ronca o un tono masculino entonces yo siento que como actores os adentráis en algo que es lo opuesto a vosotros o sea te adentras en un mundo y es un reto sin duda yo cada vez que leo más ahorita de verdad en este momento de mi vida y no es porque no hablo desde el ego en este momento de mi vida me están pasando cosas que no me habían pasado antes todos los días y si no todos los días muy frecuentemente algo nuevo llega a mi oficina de management y y se están moviendo demasiadas cosas al mismo tiempo y yo cuando leo algo que ya yo hice o que o que es esa idea de ese malo estructurado que que está en la cabeza que este sería perfecto para Alejandro no no es que yo diga no, no lo voy a hacer pero definitivamente a mí el 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 tener que que ir un poco más allá el el tener que ir a un lugar a entender a vivir a hacer un trabajo para poder transformar mi ser en otra cosa si entendiendo un poco el peso un poco de hacer tanto de villano es es lo que estás arrastrando ahora y con lo que quieres luchar para que eso se cambie claro o quiero quiero o yo no tengo es que yo ya hoy en día yo yo no yo no veo que los personajes sean buenos o malos si tú analizas proyectos así que han sido como maravillosos para el público en los últimos años Game of Thrones o o que se yo Breaking Bad ningún personaje era una etiqueta todos jugaban como los seres humanos dependiendo de las circunstancias de su vida y eso yo creo que es lo que los hace más cercanos y que se conecte más con el público esa empatía de de Alejandro Alejandro estoy contigo y te entiendo porque ya he hablado con muchos actores y me hablan de eso de la empatía de un personaje que todo personaje es humano y que todo personaje tiene un sentimiento así sea un asesino pero como audiencia yo hay unos que sí siento que son humanos pero al final de cuentas lo veo como un asesino entonces lo ves como un hijo y dices este es un y lo clasifico y lo clasifico como el malo de la película entonces sigue habiendo también los roles del bueno de la película que es el que vibra todo cambiando de tema has hecho un par de reality shows que creo que te arrepientes o no te arrepientes porque es que siento que tú no eres de reality shows no sé por qué cuando me dijeron Alejandro va mira quien baila digo de verdad mira solamente dice mira quien baila y no me arrepiento no me arrepiento porque porque a fin de cuentas a mí me gusta bailar y entonces lo que más hacíamos en ese programa era bailar pero definitivamente mi personalidad no tiene absolutamente nada que ver ni con el reality ni con el que me lleven el día a mi papá que no había visto hace 35 años y que entonces sea un momento de llanto maravilloso o sea porque no se parece a mí y porque si hay algo que yo intento en mi vida es que no haya un plan con maña no haya un fríamente calculado entonces por eso seguramente seguramente no estoy casi seguro que yo era el más aburrido para los productores de un programa el más aburrido yo me acuerdo perfectamente que era muy difícil por supuesto porque Alejandro no nos da nada ahora sentimos que está enamorado de de Dayanara Torres y Alejandro llegaba y decía no, para nada ya nos ha cortado claro, claro, claro te voy a preguntar unas preguntas rápidas pero van a ser positivas porque sé que a ti es el lado positivo entonces ¿qué novela repetirías? Corona de lágrimas porque te iba a preguntar cuál jamás volverías a hacer pero esa igual no me la respondes te lo diría ¿con cuál entonces cuál no volverías a hacer? Lola era así una vez ¿con qué actriz volverías a trabajar? volvería a trabajar feliz con con Eiza con Ana de la Reguera volvería a trabajar con con Aiza con Eiza con Eiza con una Eiza ¿quién es el actor o actriz que más te sorprendió positivamente cuando lo conociste? Tengo muchos Ginés García Millán actor español que es el que hace mi padre en Quiemato Asada nunca trabajé con alguien tan generoso y yo me acuerdo la primera vez que yo estuve en escena con Cintia Clitbo a mí a mí me voló la cabeza el dominio la seguridad agarró una manzana y yo decía claro elige villano o bueno si nada más podrías hacer por el resto de tu vida un personaje sería de villano o de bueno lo maravilloso de la vida es que eso no va a pasar entonces te voy a decir bueno puede pasar Alejandro no puede pasar no puede pasar no porque es una decisión tuya mira casualmente el de quien mató a Sara no es un malo pensamos al principio pero luego nos damos cuenta que es una víctima y lo que es es un tonto que provoca darle dos hostias como dicen ustedes y luego el personaje que estoy haciendo ahora en la serie que estoy haciendo es el tipo mira ni mandado a hacer de lo que yo necesitaba para salirme de ese malo todos los adjetivos calificativos de este personaje son positivos generoso buen amigo entrañable con amor puro o sea maravilloso maravilloso y por ejemplo ahora tengo tengo varias muchas ofertas y más de la mitad de esas ofertas no son de un villano entonces algo está contento claro la familia de herpes está de vuelta para la segunda temporada esta es la primera vez que estamos todos juntos después de meses de no vernos por la cuarentena esta vez cambiarán los aviones y las ciudades por un camper y el oeste salvaje hasta que salió una serpiente me cago también aprenderán a sobrevivir todos juntos a todas horas papá si me muero ahí le hablas a mi mamá no ni así le voy a hablar descarga pantalla desde el app store y google play y recibe 7 días gratis al descargar no te olvides es pantalla si pudieras elegir tu coprotagonista femenino quien sería con beso incluido charlice terón nathalie portman una tiene una altura como que te pasa un poquito y la otra te vas a tener que agachar prefieres agacharte un poco o para arriba a caballo grande ande o no ande alejandro millones de gracias mucha suerte no querido muchas gracias a ti de corazón me alegra mucho tu éxito nada yo fui uno de esos que vio Junquil Sara y se quedó así sorprendido y dije oh my god mira a Alejandro así que todos tus éxitos me alegran de verdad que para mí es bonito esta plática contigo porque no solo viste quien mató a Sara también eres una persona que por amigas por la vida de alguna u otra manera siempre hemos estado desde que nos conocimos conectados y has podido ver en cada uno de esos momentos de conexión como han ido poco a poco cambiando las cosas en mi vida entonces creo que a ti que no te cuenten nada a mí que no me cuenten nada yo digo como decía la gran Lola Lola Flores yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo sin duda sin duda te te quiere mucho un abrazo fuerte y a usted que me está escuchando millones de gracias por una semana más escucharme en este podcast sin rodeo gracias a Pitaya FM recuerden que es completamente gratis y que Diosito les ponga donde más puedan brillar hasta la semana abrazo a toda tu gente gracias a Pitaya FM